Hola Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a entrar en este video explicativo que es el número 4. Entonces vamos a empezar el detalle, para lo cual, como siempre, yo voy a estar conduciendo este video por un tiempo que no sea mayor a 30 minutos. Cuando se acaben los 30 minutos, pues ahí cerramos y abrimos otro video y seguimos así. Con el propósito de que no sea cuestión, de pronto, para ti, de molestias. Porque a veces un video hace que hablar de muchas veces de la gente te da sueño. Entonces, la razón es que simplemente, yo acá tengo mi cronómetro, entonces lo tengo elegido para 30 minutos y yo lo que voy a conducir este ratico, 30 minutos. Se acaba de hacer, entonces construye otro video y así. Con el propósito de que también así tú también te escases y no tengas que gastarle tanto tiempo a algo. Y también con el propósito de que, te recuerdo que yo voy a ir montando la base, de acuerdo a lo que yo vaya llegando, la voy montando allá en este folder, como para que tú tengas la oportunidad de escogerla anterior y puedes trabajar en función a eso y hacer todos los pasos. ¿Listo? Bueno. Lo que vamos a hacer a continuación es empezar a llevar unas tablitas a nuestra base de datos. Vamos a hacer una copia de una base de datos que yo abra del otro lado y en la base tuya la vamos a pegar. Entonces, yo voy a movilizar seis tablas. Voy a movilizar seis tablas. Entonces, de mi proyecto, de aquí, de mi proyecto, yo voy a abrir mi proyecto aquí. Voy a coger el, aquí en el año 2014. En el año 2014, clientes, Jorge López, ejercicio, sector hospitalario, vamos a tomar esa. Proyecto contable, la abro, ahí la tengo abierta. Tú también tienes esta base de datos en T-folder. Entonces, no tienes problemas que lo puedes hacer. Bueno, y voy a abrir adicionalmente otra base de datos. Voy a ir aquí a otro espacio. A ver, 15, me voy a ir aquí a 15, me voy a ir aquí a Liliana. Voy a coger aquí la base de titulado de abogados. La voy a abrir. ¿Cuántas tenemos? Ahí ya tengo que instalizar mi cuadro 2 y la tercera. Y la tercera, que está en el proyecto de abogados, que es la del proyecto con T-folder. Ahí tenemos las tres. Y aquí, esto lo vamos a darle aquí a un clic derecho y vamos a cerrar. Vamos a cerrar por ahora esto. Se pretende trasladar tres tablas. Las, perdón, seis tablas. Las seis tablas no tienen ninguna relación en este instante. No hay ninguna conexión, no hay nada. Es simplemente con esas seis tablas vamos a trabajar. Entonces, por ahí empezamos. Entonces, yo aquí encierro. Y aquí al proyecto contable 2014, lo activo. Y de aquí voy a movilizar una tabla que se llama M persona. M persona, donde M persona es la tabla maestro de las personas. Entonces, acá. Yo le voy a dar aquí clic derecho y voy a sacar de este una copia. Paso aquí a la base de datos del proyecto contable júrico 2015. Entonces, ahí y acá en este espacio, vamos a ver aquí, paro mi consejo acá, clic derecho y simplemente pegar. Entonces, dice que el nombre de la tabla, M personas, estructura y datos, todo. Estructura y datos, bien. Entonces, le digo aceptar. Ahí tengo la tablita. Entonces, ahí tenemos una. Y ahora, del proyecto tuyo, que está aquí en la mitad, que es el proyecto de abogados, tomamos. Y de acá yo voy a coger las tablas que se llaman maestro, abogados, con la tecla control presionado, voy a coger maestro cliente, maestro mediadores, maestro felicitos, maestro receptores. Y por ahora, no sería nada más ahí. Son dos, tres, cuatro, cinco, tres, las copio. Control C. Y paso al proyecto tuyo. Y ahí simplemente clic derecho. Y las voy a pegar. Entonces, estructura y datos. Entonces, acepto, 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 aceptar, aceptar. Y ahí están ya los dos. Entonces, tenemos aquí ya movido ese listado. Si nosotros vamos aquí a donde dice herramientas base de datos. Y nos metemos aquí en el ítem de relaciones. Que hace parte del grupo de las relaciones. Vamos a encontrar que decirle relaciones acá. Si yo le digara, por ejemplo, en este momento, todo. Agregar todo. ¿Sí? Agrego todo. Digamos las de personas, abogados, clientes, mediadores. No sé, pero una más. Mediadores, felicitos, receptores. ¿Sí? Ninguna de esas. Esta, aquí digo clic derecho y la quito. ¿No? Porque aquí digo ocultar. Ninguna de estas tiene relaciones. No hay ninguna con relaciones. Entonces, las relaciones no se deben todavía establecer. ¿Por qué? Porque ya hay que primero arreglar la tabla. Hay que arreglar la tabla. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. El de personas va a concentrarse en tener varios campos importantes. Entonces, varios campos importantes como entre ellos sería, por ejemplo, todo lo que tienen los otros en común. Todos tienen algo en común. Tienen el apellido paterno, el apellido materno, el nombre. ¿Sí? Hay varias cosas en común. Vamos a empezar a recitar qué es ese común. Y ese elemento común es el que vamos a eliminar. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, para aquí, esta parte, como yo quiero quitar todas estas tablas. No sé si yo le digo borrar diseño. Aquí. Borrar diseño. Se borra el diseño. Y le digo aquí que sí. Si yo quiero mostrar todas las relaciones. En este momento, mostrar todas las relaciones acá. Por ejemplo, solamente tengo acceso, bitácora y usuario. Es lo que tengo yo acá. Acceso, bitácora, usuario. No tengo nada más ahí. Es todo lo que tengo acá. Aquí debería de existir una relación que no la hay. Yo voy aquí a darle clic derecho. Y voy a decirle acá a cerrar. Él me pregunta que si quiero grabar. Se le digo que no. Yo voy a salir un momento de esto. Y simplemente vamos a mirar la otra tablita que yo tengo acá. Tengo aquí proyecto contable. Esta, esta acá. Proyecto contable. Y voy a mirar la relación que existe acá. Crear, perdón. Herramientas de la base de datos. Entra relaciones. Tengo unas relaciones ahí presentes. Entonces, yo quiero observar, por ejemplo, aquí qué relación tengo. Aquí voy a decirle borrar diseño, ¿no? Y luego que sí. Ustedes acá donde dice mostrar tablas, voy a decirle que me muestre acceso. Que me muestre bitácora. Y que me muestre usuario. ¿Verdad? ¿Se cuenta que entre bitácora y usuarios hay una relación que se llama uno a varios? Esa misma relación uno a varios debe estar también en tu tabla. ¿Ok? Debe estar en tu tabla. Entonces, uno a varios. Sale de usuarios y entra a bitácora. Entonces, aquí cargamos esto con su cuerpo jurídico. Volvemos otra vez aquí a herramientas de base de datos. Volvemos a las relaciones. Entonces, tomamos acceso. Bitácora. Usuarios. Correcto. Le decimos cerrar. Entonces, debe haber una relación entre id usuario y usuario acá. Entonces, aquí ahí dice uno a varios. Entonces, ten en cuenta aquí. El equipo de integridad. O sea, ahí está. Así debe de quedar. Entonces, esa es la cuestión que toca hacerle a esta relación. Entonces, acá le decimos clic derecho. Guardar. Guardamos la relación de aquí. Y por el otro lado. Acá en esta que le llama que dice contable. Esa no se va a grabar. Se cierra. Él pregunta que si quiere grabar. No, no. No vamos a grabar. ¿Por qué? Porque la idea es que las relaciones que están acá se mantenga. ¿No? Bueno. Entonces, yo cierro acá. Ahí cierro. Bueno. Entonces, he movido. Se instalar. Y he hecho una relación denominada uno a varios. ¿Ok? Por ahora aquí, en este momento, no necesito, digamos, muchas cosas. De pronto, sí mirar cómo es la relación que tengo yo entre las personas. Bueno, por ejemplo, yo voy a tomar aquí el caso. Vamos a decir, le traes aquí herramienta base de datos y relaciones. Y, por ejemplo, acá te das cuenta, N persona. Por ejemplo, con aquí, con las personas. Entonces, esta es la parte correspondiente a los sectores digitales. Pero, yo aquí voy a borrar el diseño. Digo que sí. Entonces, yo aquí voy a tomar N persona. Aquí le voy a mostrar tabla. Le digo que es mi persona. N persona. Puedo tomar, por ejemplo, el de cliente. N cliente. Aquí. N cliente. Cerrar. ¿Ok? Se lo conozco con esa suficiente para mirar un detalle importante acá. Bueno, este es bastante largo. Y este, por lo pronto, es corto. ¿Ok? Démonos cuenta que acá esta tablita tiene algo importante. M persona tiene el CID persona, ¿no es cierto? Y M cliente tiene C tipo subcliente. Y CID ter cliente. ¿Correcto? Y en el caso de tus tablas, todas están definidas como. Por ejemplo, en el caso de mediadores, por ejemplo, está AP paterno M. En el caso de receptores, este AP paterno R. ¿Sí? En el caso de cliente está AP paterno. Bueno, aquí dice protección T. Se refiere a la de cliente. ¿Sí? Es decir, tú has definido una cosa para que quede todo como diferente y no haya ese problema más adelante que de pronto no funcione. Bueno. Otra cosa muy importante es que esta tablita que tenemos acá de M personas, al final, al final, tiene una cantidad aquí de ítems que dice N, F1, tiene 1, 2, 3, 4, 7, la primera ficha. En F2, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la segunda ficha. En F3, 1, 2, 3, 4, 5. En F4, 1, 2, 3, 4, 5. En F5, tiene 1, 2, 1 no más. Y de direcciones, este sector hospitalario tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? O sea, eso tiene que ver con el control ficha. Eso es porque sencillamente pasa que cuando se está trabajando con él de persona, la idea es que cuando estamos trabajando el control ficha y vamos a activar la casilla de selección de cualquiera de estos ítems, él tiene que hacer una puntuación, una apuntación. O sea, tiene que apuntar un valor en ese campo está en ese momento definido con el valor preterminado en 0, pero tiene que apuntar un valor de menos 1. Cada vez que yo registro una persona, como aquí son 5 personas, entonces por cada persona que yo registre va a ser la puntuación, va a apuntar un menos 1 dependiendo de la que sea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la tabla de mi persona, de tu caso, debe haber exactamente 5 estados. 5 estados, que son el del mediador, el del receptor, el del cliente, el del perito y el del abogado, ¿correcto? Y en la tabla respectivamente, entonces ya habrá dos capos importantes que no podrán faltar, que son el del ID de esa persona y el C tipo de documento de esa persona. Entonces, ¿qué significa eso? Que por este lado, en esta tablita, que hay algo que tiene que ver con los documentos, que nos hace falta mandarlo a la otra tabla, a la otra base de datos. Bueno, entonces yo aquí voy a salir un momentico y acá está 1 a 1 porque quiere decir que tanto acá va a alimentar 1 como aquí va a alimentar 1. Eso es lo que significa la identidad de la relación 1 a 1. Bueno, entonces acá, clic derecho, voy a cerrar acá y me pregunto a que si quisiera grabar, yo digo que no. Acá, este se llama como proyecto contable de ubicatoria. Yo no manipulo nada ahí, ahí lo único que estoy haciendo es sacando. Entonces, hay una parte que dice documentos, entonces miremos en P, que es por P. P, entonces, por P, aquí tenemos tipo torceros. Tipo, paso, inventar, inmodalidad, T, tipo y justificación, miremos qué es este. Ahí está, 1, 2, 3, 4 y 5. Este nos sirve. Este nos sirve porque este va a tener una relación especial con lo otro. Entonces, este, clic derecho, sacamos una copia y lo vamos a mandar a nuestra base de datos, acá. Acá, clic derecho, cerramos. Acá, clic derecho. Vamos aquí a pegar esa tablita. Tiene la estructura de los datos, entonces lo decimos así. Ahí está. Buah. Entonces, voy a hacer aquí una pausa. Bien, entonces, seguimos grabando. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer a continuación es sencillamente coger y cerrar las otras dos tablas. No las necesitamos ya por ahora. Proyecto contable 2014 y prueba de abogados la vamos a cerrar. Por ahora no las necesitamos para nada. Entonces, procedo de la forma siguiente. Aquí, estando en proyecto contable 2014, cierro eso, no lo necesito por ahora. Tengo que, que sí. Y, por otro lado, la prueba de abogados. Por ahora tampoco la necesito. Por ahora no la necesito. Entonces, también la cierro. La cierro. Bueno, y por ahora solamente me queda aquí el proyecto contable 2015. Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es cargar M personas. ¿Sí? ¿Qué cargo de M personas? Ya se cuenta que aquí hay datos. Empezando por ello, no vamos a tener ningún dato aquí existente. Todos esos datos que están ahí, todos esos se eliminan. Nada de eso se necesita. ¿Sí? Entonces, como nada de eso se necesita, entonces simplemente yo selecciono aquí. Estamos viendo la hoja de datos. Y vamos a seleccionar aquí del lado izquierdo las diferentes filas. Entonces, vamos a seleccionar todas estas filas. Y aquí donde dice campus, estamos exactamente en la herramienta de la tabla. Estamos en campus. Entonces, acá donde está la opción dice registros y aquí está la opción que dice eliminar. Entonces, ahí cargamos. Y ahí donde dice eliminar registros, ahí le vamos a dar un clic y todo eso se da. Él nos pregunta que está a punto de eliminar nueve requisitos. Yo le digo que sí. Bien. Una de las razones para que un control ficha no salga obedece a que hay datos que muchas veces no coinciden y no están guardando la integridad de referencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros arrancamos a manejar el control ficha, pues todas deben estar vacías. Es decir, la de abogados está vacía, la de clientes está vacía, la de mediadores está vacía, la de los peritos está vacía, la de los sectores está vacía, con el propósito de que eso funcione. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer aquí en M persona es darle un clic derecho a M persona y vamos a entrar en la vista diseño de esa tabla. En la vista diseño de esa tabla vamos a empezar a quitar cosas que no vamos a necesitar. Cosas que no vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, las primeras cosas que nosotros no vamos a necesitar es toda esta parte que dice NFC y todo esto lo vamos a quitar y vamos a dejar solamente las primeras. Las de NF1, ¿sí? Y las vamos a volver a renombrar. Entonces, para empezar a quitar todos estos campos, simplemente me paro acá en la izquierda de esta columna que tengo acá. Ahí, y el curtero como que te va a soltar la espira en un momento. Entonces, ¿yo simplemente qué hago? Cojo y simplemente selecciono, cubro hasta donde considere que tengo que borrar. Ahí, mira, le voy a hacer un poquito. Ojo, ojo, ojo. Ahí, otra vez, selecciono. Todo esto. Quito todos estos 26. Todos estos 26 los voy a quitar. Entonces, ya están seleccionados. Entonces, aquí estoy en la herramienta de tabla y en el diseño. Entonces, acá donde dice herramientas, donde dice eliminar fil activo. Listo, voy para la siguiente. Yo selecciono acá todas las de 24. Todas estas. Y eliminar fila. Después, sigue todas las del 3. Y eliminar fila. Y después sigue todas las del 2. Sí, voy a dejar solamente 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, voy a estar en direccionista. Esto. Listo. Ahí eliminó la fila. Listo. Ahí ya me quedaron. Entonces, quedaron. 1, 2, 3, 4 y 5. Esas son las claves. Entonces, date cuenta de una cosa. Todas ellas tienen algo especial. Tiene valor predeterminado. Tiene valor cero. Acá tiene valor cero. Valor cero. Valor cero. Sí, todas. Pero yo le voy a cambiar acá los nombres. Entonces, acá donde dice aditivos, voy a retirar esta palabrita y simplemente le voy a poner abogado. Donde dice proveedor, voy a ponerle mediador. Donde dice vendedor, lo quito esto y le pongo receptor. Donde dice cliente, le dejo cliente y donde dice accionista, le pongo perito. Listo. Bueno. Ya está ahí donde está. Guardo. Si es derecho, guardar. Bueno, ahora voy a tratar de demostrar un poquito más la estructura de esta tablita. ¿Cómo está? Seguir de persona. Debe de tenerla. Es texto corto. Si fuera, es texto corto. Entonces, quiere decir que todas las tablas que tú maneces deben de tener eso también. Se pregunta uno por qué el texto corto. Es porque sencillamente a veces hay cédulas muy largas, muy grandes. Números muy grandes y tal vez un número de pronto no lo coge así nomás, ¿no? Entonces, se maneja el texto corto por esa razón. ¿Listo? Entonces, aquí empieza un detalle importante. Todas las tablas, ¿sí? Abogados, mediadores, receptores, pedidos y clientes. Todos tienen el apellido paterno, el materno, ¿sí? Y los nombres. Todo eso lo tiene. Paterno, materno y nombre. Eso lo tiene. Entonces, esto también debe tener eso, ¿sí? Entonces, tú los tienes aquí todos jugando por separado. Tienes todo el detalle por separado. Si nosotros queremos, podemos dejarlo junto, uno solo, si queremos. Pero, si tú no quieres eso, simplemente podemos dejarlo separado. Así como los quieres tú aquí. Entonces, simplemente agregamos tres campos que tienen que ver con los apellidos y con los nombres. Entonces, hay una cosa que se dice apellido paterno, apellido materno, así. Nombres. Nombres. Entonces, todas las tablitas deben de tener eso, ¿sí? Entonces, en mi persona debe tener todo eso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy alimentando, el dato se direcciona primero a mi persona. Ahí se van a meter todas las personas. Pero después se va a categorizar indicando quiénes son abogados, quiénes son mediadores, quiénes son receptores, quiénes son peritos y quiénes son los clientes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como aquí ya se me está acabando el tiempo, yo voy aquí a cerrar, hasta aquí donde yo voy, voy a cerrar esta tabla, ¿no es cierto? Y voy a comenzar otro video, que sería la combinación de lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Y ya. Entonces, corto acá. Entonces, acá le digo clic derecho, le digo guardar. Clic derecho, le digo cerrar. Hasta ahí voy. ¿Listo? Bueno. Entonces, termino acá y en el próximo video seguimos con este proceso.